Bueno, la verdad que gracias a Dios estoy pasando un buen momento, creo que es uno del mejor año por decirlo así y nada, estoy aprovechándolo y espero que lo que estoy haciendo en mi club lo pueda traer aquí a la selección y aportarlo. Bueno, la verdad que todos los equipos son difíciles, somos 11 contra 11 y pues nada, nosotros ya hemos visto algunos videos de ellos, hoy posiblemente trabajemos para contrarrestar las fortalezas de ellos y nada, nosotros estamos enfocados en trabajar y hacer las mejores cosas. Bueno, la verdad que sabemos que las dos selecciones a las que nos vamos a enfrentar son de condiciones físicas, por su estatura y nada, tenemos que estar concentrados, cortar la jugada y todo. No, son lindas oportunidades, la verdad que se toman con mucha responsabilidad el voto de confianza de tenerlo aquí el profesor y bueno, la confianza también hay que respaldarla haciendo las cosas que uno sabe, jugar bien y dar todo por la selección y al final estos son torneos importantes también, se suman al ranking FIFA, no son rivales fáciles, son partidos complicados y para eso hay que estar preparados, hay que entrenarse bien y estar listos para las oportunidades que uno nunca sabe. Bueno, el fútbol de ahora es de mucha táctica, es complicado, los rivales se te pueden encerrar atrás, tienen muchas cualidades, ellos son rápidos, son fuertes, tienen buenas transiciones, entonces al final sí lleva un estudio, no solo es de presentarse al partido, sino también preparar el juego, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, por qué parte podemos entrarle, por qué parte podemos hacerle daño y a partir de ahí preparar nuestro juego, saber cuáles son los momentos del partido que podemos aprovechar para anotar los goles que al final son los que anotan el partido. Bueno, nosotros hemos hablado de que ocupamos hacer bien las cosas, seguir trabajando de la manera que hemos venido, siento que nos hemos podido sacar dos buenos resultados en la última fecha FIFA y seguir con ese rendimiento, no pensar que son rivales fáciles, sabemos que los partidos, aparte de que son del local, que tenemos el apoyo de nuestra gente, no son fáciles, entonces hay que trabajarlos, hay que estar listos, hay que entrenarse bien y hay que estar preparados, porque al final las elecciones de momentos y hay que aprovechar los momentos, porque las oportunidades se presentan y hay que tomarlas. Entonces el equipo, en esa parte estamos muy comprometidos en saber que hemos venido haciendo bien las cosas y que tenemos que seguir haciendo bien las cosas, no podemos quedarnos en el conformismo, sino que seguir buscando mejorar, intentar estar en los puestos altos del ranking FIFA, que te ayuda a clasificar a la Copa Oro también, y sabemos que los rivales del Caribe han crecido mucho, pero no son rivales fáciles, hemos podido ver mucho de Trinidad y Tobago, y Jamaica ya se sabe que tienen esos jugadores diferentes, entonces con Trinidad sabemos que no te puedes confiar, que tienes que ver las cosas bien, que depende de lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer, es que te puede complicar el partido y que tenemos que aprovechar la localidad, porque al final el apoyo de la gente para nosotros es bonito, es lindo saber que contamos con el apoyo de la gente y bueno, responder ese apoyo también. Carlitos, por acá.